¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 el apoyo total de nuestro Presidente Municipal y me refiero a todos los regidores que se encuentran acompañándonos esta noche. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos por siempre apoyar todas nuestras iniciativas en todo el crecimiento de San Miguel del Año. Así que fuerte un aplauso para nuestro Presidente Municipal y para todo el cuerpo de inicio. Muchísimas gracias a todos por el invitamiento, por las facilidades alargadas para la realización de este papel de inicio. Así es, pues muchísimas gracias a todos por el invitamiento de esta noche. Y pues como ya mencionamos, tenemos un jurado de lujo, tenemos un jurado de contrario de difícil tarea que ustedes ya fueron testigos de nuestras cinco finales artículos, señores de San Miguel del Año, 2017. Así es, y pues ahora nuestros compañeros a los que tendrán la difícil tarea de hoy en día de hoy en día, aquí en el Senado de la Ciudad de la Ciudad de de la Ciudad 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 de Yo para la gente negativa no voy a pasar nada, oyeron, aquí todo positivo, echarle ganas. Hay gente genial y es lo que hay, es lo que está bien padre. Finalistas de esta noche, si mis chicas te han cumplido con todos los requisitos, ustedes van a tener una señorita también. Quienes pareces que vamos a les presento, a los que nos trae a esta juega, que será nuestra película esta noche. Quiero pedirle a todos los campeonatos, y para los que han visto todos los que vuelvo, a los que nos trae a esta juega, que será nuestra película esta noche. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Continúo presentando esta noche un gran amigo que tiene muchísimos triunfos y metros del distrito, que hace años de profesor B, que hace vieja en este medio. Quiero agradecer la presencia de este Morelia Michoacán, el director Marcosra, estilista profesional, bien cargado de la imagen de telegista, Morelia Michoacán. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos allá de tener aquí nuestro curado, vamos a le dar a ver el tipo sobre el estilo, siempre nos llaman a esta suprompada. Pero no para el tiempo, como es que tradicional se están enseñando a la familia de la zona de tradición, de sus hijos. Son nuestros mandatos y personas que dan fe y calidad, que hacen el consejo de los ciudadanos. Aquí el micro de cada etapa de que estaré transmitiendo, pero no lo bendiga, estén pendientes, un abrazo. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, Rocío. Bienvenida. Muchísimas gracias por todo tu tiempo que has dedicado a este gran proyecto de éxito y crecimiento. Pues esta noche me gustaría preguntarte, ¿qué palabra les puedes regalar a tus padres? y hermanos que siempre te han apoyado. Buenas noches, que estoy muy agradecida con ellos por siempre estar en todo momento conmigo y confiar en mí y en creer en mí. Y bueno, tal vez ellos ya saben el por qué quieres que eres, señorita San Miguel del Alto, y pues a todos nos encantaría saber el por qué quieres serlo. Quiero ser señorita San Miguel porque lo considero un reto que me permitirá conocer que soy capaz de lograr. Conocer más de la belleza de mi municipio y la gentileza de los sanmiguelenses. Y como representante de la mujer quiero trascender este título y contar con esta experiencia significativa en mi vida. Pues muchísimas gracias y es nuestra segunda aspirante a este título Rosillo. Y dicen que me cambiaron la pila. Gracias por la Rocío. Rocío nos va a dar la hora de las tradiciones desaparecidas de los Juegos Infantiles. Nuestro pueblo es un sitio en el que se concentra un impresionante conjunto de valores artísticos, culturales y arquitectónicos que representan nuestras raíces y tradiciones. Sin embargo, muchas han cambiado o han desaparecido. Los niños de hoy no saben lo que es un maleo, una matatela o cómo se juega con las canicas. Ya no se ven los jugando escondidas, encantados, brincando la soga o jugando en un pie o bebe leche. Nuestros niños de hoy piden al niño Dios un celular, una tableta, ya no es la muñeca o el cochecito de antes. No dejemos que la tecnología termine con nuestras costumbres y con el desarrollo físico de los menores que se atontan frente a un aparato electrónico. Padres de familia, los invito a que inculguen en sus hijos el interés por el juego basado en esta sala convivencia infantil. Gracias. En la fe, nuestro participante número 2, Rocío. A este dos, a dos cuartos. 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 Muy buenas noches, Irania. Muchísimas gracias por acompañarme. Me encantaría preguntarte, ¿qué sientes tú o qué palabras les quieres decir a todas las personas que te han apoyado en redes sociales porque hasta el día de hoy has sido la más, la favorita en los medios? ¿Pues tú qué quieres decir a todas esas personas que sin conocerte te apoyan por redes sociales? Pues primero que todo quiero agradecerle a mi familia por tanto apoyo, por tanto amoroso de cariño, a todos mis amigos y a todas las personas que no me conocen, he recibido bonitos mensajes de ellos, los tengo muy presentes. Gracias. Y por otro lado me gustaría preguntarte, ¿por qué quieres ser tú señorita San Miguel del Alto? Quiero ser señorita San Miguel para demostrarme que soy capaz de lograr lo que te propongo, ya que he basado mi vida fijándome metas. Me gustaría hacerlo para vivir nuevas experiencias, crecer como persona y llevar las tradiciones y costumbres de mi pueblo a muchos lugares. Y ella es nuestra tercer participante en Aña. Aña nos va a hablar ahora de la parte de participación ciudadana en la continuidad de las tradiciones. En San Miguel hay costumbres y tradiciones arraigadas a algunos de sus habitantes. Entre ellas podemos mencionar el culto religioso y la participación o la celebración de la iglesia. Sin embargo, es mínimo los habitantes que asisten a este tipo de eventos, ya que parece que a los jóvenes han dejado de interesarnos y solo lo vemos como una práctica de adultos, ya que parece que preferimos asistir a lugares donde hay presencia de alcohol y ausencia de valores. En las celebraciones ya no existe la preliminación de los jóvenes como antes se realizaba. Jóvenes, adultos, iglesia y gobierno, ya basta de ser los simpáticos ante semejante catástrofe. Es momento de buscar en conjunto soluciones para descartar las tradiciones que tenía nuestro bonito pueblo. Gracias. Les miramos el escenario a nuestra participante número 3 y Daniela, un fuertísimo aplauso, por favor. Gracias. 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 Muy buenas noches, Nancy. ¿Qué palabra le quieres regalar a todos tus familiares que te acompañan? Bueno, pues quiero agradecer a todos por estar hoy aquí, especialmente a mi familia, que hoy como siempre están apoyándome en todo momento. También a todos tus amigos que desde siempre me han apoyado y hoy también lo están haciendo. Gracias. Y quiero que le compartas a todas las personas que nos acompañan esta noche. ¿Por qué quieres ser tú señorita San Miguel de la Haya? Ser señorita San Miguel sería un honor. Quiero serlo porque representar a la mujer es un reto que más allá de poseer belleza e inteligencia, conlleva un compromiso y obligación para todo el pueblo. Obtener este título es un sueño presente en mí desde niña, que con esfuerzo, dedicación y coraje podría serlo una realidad. Y ella es nuestra cuarta guay, la guay, la guay, la guay. ¡Nasi! Nancy. Nancy ahora nos va a hablar sobre la caballerosidad. Hay algo que con el paso del tiempo se está perdiendo. Hoy quiero hablar de la mayor felicidad, especialmente de esas actitudes y comportamientos de los hombres para con los demás, especialmente hacia las mujeres. Hoy en día, poco vemos que un hombre cambie siempre por la derecha en la acera cuando va con una mujer. Que nos abra la puerta del coche, que nos acerque la silla para sentarnos o que detenga el auto para dar el paso al ratón que atraviesa una calle. Y así, podría mencionar un sinfín de actitudes que hacen la diferencia de un caballero. Ese hombre educado que se distingue de los demás, que conoce los valores y los practica. Que sabe que el respeto es fundamental para una buena relación interpersonal. Jóvenes, hoy los invito a tomar estos actitudes que practicaban nuestros padres y abuelos. No les dejen en el olvido, son fáciles de adoptar. Además, son marcas de un caballero que los destituirá como hombres amiguelenses. Gracias. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Victoria. Yo quiero preguntarte, tradicionalmente siempre participaba una chica de cada delegación y el día de hoy eres la única. ¿Tú qué sientes al representar una delegación y toda una comunidad aquí presente? Buenas noches, me siento muy orgullosa de representar a la delegación Santa María del Valle. Quisiera llamarle la corona de Señorita San Miguel 2019, ya que mi delegación tuvo el honor de recibir corona en el 2017, portada por la hermosa Yulisa Sánchez. Pues sabemos que el día de hoy, con gran fuerza y dedicación, lo puedes lograr. Por otro lado, me encantaría preguntarte, ¿por qué debes ser tú, señorita San Miguel de Alta? Ser señorita San Miguel es un reto que la vida hoy me presenta más allá de estereotipos. No significa solo cortar una corona, sino demostrar lo que una mujer puede lograr, persiguiendo con tenacidad un sueño y hacer una realidad. ¡Y ella es nuestra quinta participante, Victoria! Ya en el tema de Victoria, se va a hablarnos sobre las tradiciones desaparecidas de los pasos. Es como un escuchar de los adultos en la plaza, nuestras tradiciones y costumbres han desaparecido. Ya nada es como antes. En efecto, todo cambió y pudo decir que las tradiciones de nuestro San Miguel se están perdiendo por causas diversas. Especialmente la pérdida de valores, el uso desmedido de la tecnología, la contaminación y el alto costo de la vida. En esta comunidad, nuestros antepasados vivieron tiempos de encanto, disfrutando los famosos paseos por la semiguita, el depósito, el imposente. Los envidiables paseos en Chalomba, que a fuerza de mover un reno, circulaban por el hoy, desaparecido bien. Lamentablemente, las nuevas generaciones no podremos vivir estas tradiciones, que ahora están solo en las mentes de algunos adultos o plasmadas en algunas fotografías. Jóvenes, no permitamos que esto suceda al igual que nuestros futuros hijos. Comentemos valores y rescatemos tradiciones. Nosotros somos los que vienen. Dejemos coherencia a un legado cultural, que perdure y que nos identifique como sanmiguelenses. ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Victoria, victoria, victoria! Y ahora te pido que me acompañes al centro de este escenario, para que toda la gente sea testigo de este cierre de la etapa de coctel, recibiendo a las cinco participantes. Vamos a darles un buenísimo aplauso a nuestras cinco participantes, que será la señorita San Miguel del Vento 2019. ¡Gracias! ¡Lora D! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nancy! ¡Y Vitor! ¡Gracias! 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 ¡Victoria, victoria! ¡Victoria, victoria! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo una de ellas será nuestra señorita José Miguel Alberto 2019! ¿Quién va a ganar? ¡Despedimos a nuestro equipo competidor con un riquísimo gusto! Bueno, quiero mencionar que la marca patrocinadora de esta etapa de José es la marca visible por la diseña de Ana Sandra Gutiérrez. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial de esta etapa de José. Vamos a dar un muchísimo aplauso. Y como lo dice San Diego, hay muchísimos patrocinadores que queremos en realidad darle las gracias. Porque sin ellos no se pueden realizar estos eventos. Y de verdad, hay muchísima gente que queremos agradecer con muchísimo cariño. Así es, quiero iniciar. Muy bien, esta fue la segunda etapa. Pero cuarenta ratitos más para la tercera. Que si se los detiguen, se la perdieron tan muy padre. Que hace posible este evento. Iniciando, por supuesto, con la empresa de Radiorama de Occidente. ¡Gracias! 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 el puño de diamantes y el rodeo de la ganadería de Huecho Alcalá ven por tus municipios y no te pierdas este evento el palenque de las fiestas de San Miguel El Alto presenta una espectacular variedad con Alfredo Olivas venta de boletos en Presidencia Municipal y un itique Alfredo Olivas Alfredo Olivas en San Mifestos la plaza de toros de San Miguel El Alto con La Adictiva Actuación Especial de Luis Alfonso Partida El Chucky treinta doscientos cincuenta pesitos en hinos del cel y Presidencia Municipal Actuación Especial la plaza de la plaza de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de la práctica de la serie de menores. Y la que no va a la señorita de clase de 2019 es... ¡Lorene! Continuamos siendo llegada con la señalita fotogenia y desde la entrega del perfilador Luis Moreno. Quiero compartirles que él siempre ha estado acompañándose toda la producción de Backstage, toda la creación de fotografía y difusión de este evento. Muchísimas gracias Luis. Y la verdad a título de su señalita fotogenia es... Y la señalita fotogenia es esta noche. Y la señalita fotogenia es... 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 Y bueno ahora pueden compartirles... Que el siguiente le ha dado a seguir el título de señalita simpatía. Y la medias víctimas lo limpio. Este título se le reconoce a la que tuvo medio relación con todas. A quien hizo más o menos. Igual ahora que vimos que hicieron fe en realidad a este resultado. Algunos hermanos o personas que siempre nos abandonan en ensayos y Backstage. Y la ganadora por decisión de ellas... Y la señalita simpatía 2019 es... ¡Nancy! ¡Nancy! Y la señalita fotogenia es... Y la señalita fotogénia es... Y la señalita fotogénia es... ¡Nancy! ¡Nancy! Pues muchas felicidades chicas... Muchas felicidades por su gran labor que hay he hecho... Por sus representaciones... Y disculpe por esos regalos... Por eso... Pero... ¡Este crecimiento del día de hoy! Se tendrá con cada año de sus intereses. Las cintas son maravillosas, muchas felicidades por su trabajo y gracias por la inflexión. Vamos a mencionar a las tres princesas esta noche sin lugar a ningún mundo. Las discusiones, primero no serán ni la primera princesa ni la tercera. Simplemente son tres princesas que se acercaron a la edición 2019. Las tres princesas esta noche son... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sin ningún orden, una princesa esta noche es... ¡Rocío! Muchas felicidades, muchas gracias por su trabajo. Nuestra siguiente princesa es... ¡Lola! La cinta es muy duro. ¡Marcada! ¡Cuántame más! ¡Lasle! Hasta siguiente princesa es... ¡Lola! Muchas gracias por la dente de estas cantidades. Y nuestra siguiente princesa esta noche es... ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias a todos!